¿Qué es el 2021 y el 2022 de abril? A disfrutar de buena comida, buena música, un buen rato en Río Tercero y bueno, con la alegría de saber que seguimos potenciando la gastronomía de la ciudad de Río Tercero, a nuestros empresarios que apuestan, que arriesgan y generarles una oportunidad para que los que no los conocen los conozcan y los que los conocen los disfruten como siempre. Así que desde ya invitamos a todo el mundo a esta nueva edición de Quinoto y bueno, ahora los chicos les van a dar los detalles. Bueno, Quinoto nació en 2019 en el medio de un bache económico que nosotros veíamos y percibíamos en la ciudad. Y bueno, nos juntamos a ver qué podíamos hacer porque nos dimos cuenta que había mucha gastronomía local para mostrar y para potenciar. Entonces, creamos este evento en donde también pensábamos que la música tenía que ser parte del evento. Las bandas locales fueron un agregado muy importante y lo que sí que hay que destacar y que me parece muy importante decir que en el 2019 íbamos puerta por puerta golpeando para que por favor se sumen el evento. Y hoy ya hace meses que nos vienen preguntando los gastronómicos mismos cuándo es Quinoto, no solamente los gastronómicos sino también las bandas. Para ver cuándo lo hacemos porque bueno, es un impulso económico bastante grande, muchos gastronómicos crecieron, han hecho reformas en sus locales, han comprado maquinarias para sus emprendimientos después, posteriormente a este evento. Es una fusión de lo público y lo privado muy importante que también se da en otros eventos como en la fiesta Capital Nacional Deportista, en Costa Soila y eso ha logrado que los gastronómicos confíen en el municipio, en la cantidad de gente que puede mover el municipio y en la impronta que el municipio les puede ayudar a dar a sus marcas, digamos. Así que bueno, queremos agradecer a todos aquellos que confían en nosotros para ser parte de este evento. Bueno, siguiendo un poco lo que planteaba Jamal, nosotros entendemos que esto es una inversión. La verdad que ver en cada uno de estos eventos que organizamos, como decía, tanto Costa Soila como la fiesta Nacional Deportista o Quinoto mismo, que la gente asiste al evento pero también circule por la ciudad. Entonces todo el centro se ve beneficiado, todos los gastronómicos de la ciudad se ven beneficiados. Tenemos que pensar que ese mismo fin de semana, como el año pasado, coinciden con la fecha del campeonato de motocross también en Río Tercero, con la cual toda esa gente que se llega por Río Tercero también va a poder apreciar todo lo que se hace en Río Tercero y lo que tiene Río Tercero para brindar a todos aquellos que nos visiten. La verdad que nosotros desde el verano que venimos trabajando ya también medio complementariamente con el más fuerte, en organización de eventos como la calle Aqueada y demás, creemos que esto hace que el impulso económico de la ciudad se vea fortalecido, que todo aquello que nosotros invertimos redunde en beneficio para todos los gastronómicos. Así que bueno, nada, que vamos a continuar haciéndolo y este año un poco más grande, este año siempre vamos tratando de sumar un poquito más, así que bueno, lo dejo con los chicos para que también le informen. Muy cómodo, pensado en la comodidad del consumidor, porque va a tener elección para muchos menús, hay muchos menús que elegir. Agrandamos un poco el patio cervecero, se van a llevar una linda sorpresa. Y también les quiero contar que hoy empieza la inscripción para participar en Quinoto, que empieza hoy y termina el lunes 10, sumando un poco lo que dice Jamal, ya hace varios meses que los gastronómicos locales y también de afuera nos están llamando para consultar, para poder participar. Y bueno, yo en realidad nos sentimos orgullosos de la gestión, de que esto vaya cada vez superando, porque cada vez lo estamos haciendo un poquito más grande, con más participantes, y siempre le estamos poniendo una impronta mejor. Así que se ve reflejado también en los sponsors, en esta oportunidad tenemos muchos sponsors locales y también fuera de la ciudad que nos están acompañando y eso nos hace sentir orgullosos también, porque esto significa que está teniendo una repercusión cada vez más grande. Son tres días, viernes 21, que va a ser a partir de las 18 horas en adelante. El sábado va a ser mediodía y noche, y el domingo también mediodía y noche, 21, 22, 23. Los esperamos con un lugar realmente amigable. Desde la municipalidad me han convocado para colaborar un poco con la parte organizativa de la gastronomía, dándole un enfoque variado, supervisando un poco los menús que los están van a tener, como para que la gente, el visitante, el río Tercerense, se encuentre con una buena variedad gastronómica, que bueno, es un poco el sentido de esta feria. También este año hemos dado un aporte, un condimento extra, que va a ser un sector de carpa de escuela, donde la gente que asiste a la feria va a poder ver mediante una grilla de horarios clases de profesionales de acá, de Río Tercero, que seguramente se nombraron después en las redes, pero hay mucha variedad en cuanto a cocina saludable, pastelería. La mayoría son profesionales de la ciudad que tienen establecimientos gastronómicos o se dedican al dictado de clases. Esta grilla va a estar desde el día viernes hasta el día domingo inclusive. Y este año también hemos aportado la visión y el asesoramiento de dos profesionales de Córdoba, que son Julián Espinosa y Andrés Chayjale. Ellos son asesores gastronómicos y participan mucho en lo que es formato de ferias. Son de Córdoba. Tienen una visión de gestar emprendimientos gastronómicos desde cero y colaboran con el desarrollo de otras ferias en la provincia. Van a estar dictando una clase el día domingo. Así que bueno, creo que su aporte va a servir mucho también para que la gente conozca profesionales renombrados. Y este año también va a estar el día sábado por la tarde una cocinera que la gente la identifica mucho, primero por su personalidad, segundo porque suele trabajar mucho en cocineros argentinos y es una gastronómica que se llama Madame Papin. Es muy interesante su trabajo para que la gente lo conozca. Su historia es de profesión psicóloga, pero amante y apasiona de la gastronomía. Y lo interesante de ella es que el nombre, Madame Papin, digamos, o su apodo mejor dicho, deriva de su aporte a utilizar productos de cocina andina. En realidad Papin es, por eso el apodo de Madame Papin. Ella hace mucho hincapié en lo que es cocina del norte. Bueno, tiene una personalidad muy excéntrica, así que creo que la gente le va a gustar. Tiene mucha llegada al público. Así que, bueno, un poco invitarlos a que se sumen. Este sector de aula va a tener mucha posibilidad de temas. También contamos, como Martín dijo, con auspiciantes locales de Río Tercero que ustedes habrán visto en gráfica acá en la conferencia, que van a aportar productos. Hemos hecho también aportes con las empresas de Córdoba de alimentos. Así que, bueno, creo que es un condimento extra esta feria para que vayan, la visiten. De mi parte, nuevamente, el agradecimiento a la municipalidad y a ustedes por haber venido. Así que, bueno, 21, 22 y 23 de abril lo esperamos en el polideportivo, en la tercera edición de Quinoto. Sí, es una buena oportunidad para que tomemos conciencia. Como vos decís, siempre va un embalaje o un envase y por lo general es de plástico. Así que, en esta oportunidad, traemos una ordenanza que ya se ha hecho hace varios años atrás, en el año 2019, en el que se prohíbe a partir del año 2021 los plásticos de un solo uso. Por eso es que aquí en Noto vamos a tener la oportunidad de ver nuevos envases que son amigables con el ambiente, que son reutilizables, cosas novedosas, como envases que a simple vista son plásticos, pero son plásticos cuyo origen es vegetal, almidón de maíz. Así que, bueno, vamos aprendiendo y avanzando en este camino. Un cambio de mentalidad que supone que los gastronómicos que vengan desde otro lugar van a encontrarse quizás con una innovación, porque en su lugar de origen no haya, y también ser la posibilidad de llevar al otro la impronta que Río Tercero quiere tener. Sí, esa es la idea, por un lado, dar cumplimiento, como decía Celeste, a una ordenanza, pero más allá de eso, ya comenzar a trabajar sobre base de la concientización y que todos vayamos pensando en lo individual y también en los eventos de poder trabajar con materiales que son o compostables o reutilizables o reciclables, ¿no? Entonces, esa es la idea. Seguramente el gastronómico local va a ser una novedad, pero muchos gastronómicos que son de afuera ya vienen trabajando con este concepto, ¿no? ¿Va a estar el camión para poder reciclar en ese lugar? Seguramente el punto verde móvil lo vamos a acercar al lugar, pero respecto al tema de los residuos, también vamos a tener una implementación de separación de residuos en los puestos gastronómicos, donde comenzaremos con la separación de los residuos orgánicos, que después el vivero va a utilizar todos esos residuos orgánicos que se generen para realizar compost en las instalaciones del vivero. Así que, bueno, empezamos con esta diferenciación y separación en casa. Estos productos que recién mencionaban de nuevo packaging, ¿dónde los consiguen? ¿Están al alcance de la mano? ¿El municipio cuenta con ellos para proveer a cada uno de los que van a estar en este quino? Sí, principalmente cada gastronómico va a poder contar con su proveedor habitual, ¿bien? Nosotros, ante esta cuestión de que pueden tener o no estos productos, hemos buscado y en Río Tercero hay proveedores que manejan el tipo de productos, o sea que en el orden local hay el tipo de productos para poder comprar. La idea es que se sugiera, no que se impongan, no ir, digamos, buscando quién está haciendo mal las cosas, sino que entender que este cambio hace falta hacerlo, por ejemplo, en los grandes eventos. Sí, es un momento justamente para conocer, para aprender y para saber. Son productos que hace muchos años ya que existen en el mercado, pero no hay mucha difusión. Entonces, bueno, valiéndonos de todas las herramientas que tenemos hoy en día y esta oportunidad de que justamente es un evento gastronómico y los eventos en general generan mucha cantidad de residuos, puntualmente los que son de un solo uso. Entonces, aprovechar esta instancia para conocer e incorporar al diario este tipo de productos. Los que tengan dudas, ¿dónde los pueden encontrar a ustedes, que son los referentes? ¿Hay lugares de trabajo? ¿Hay áreas? ¿Hay un vínculo ya establecido con la sociedad de Río Tercero? Sí, principalmente ahora con los gastronómicos vamos a hacer una reunión informativa, que posiblemente sea mañana o pasado, donde con cada uno vamos a poder tener un diálogo mano a mano y también vamos a formar parte de un grupo de WhatsApp que se va a conformar para esto, para asesorarlos en este sentido de dónde, cómo y para qué principalmente. No obstante, para el resto, nosotros estamos emplazados en el parque industrial, en la oficina del parque justamente con Celeste, así que cualquier duda, cualquier consulta nos pueden ubicar ahí.